¡Hola gatitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Pora3 Games, estamos con un vídeo más de Monster Legends Hoy mi querido gatito toca un noticiero flash, algo rápido Me animé porque pues ha salido, acaba de salir por aquí en libros, el día de la mujer ¡Ojito! ¿Miren lo que encontramos? ¡Ahí está! ¡Ojito! Elvira de Demon Slayer ¡Ojo! Porque tal vez lo estén regalando más adelante Ya saben que en estos libros los monstruos que se encuentran aquí es accesible para todo jugador De una manera medianamente fácil, no tan facilito pero se puede ¡Sí se puede! Vamos a pasar más adelante para que vean y tengan una idea, creo que va a salir en cruce tal vez O en progresiva, si es que sale en progresiva tendré que traerles una guía para que no nos pierdas a esta monstra que está potente en el meta ¡Fuego! ¡Fuego! Pasamos con el calendario semanal que ha salido hoy día, día lunes Que antes de empezar Michi, si es que quieres estar más pendiente, más pilas, más activo con las noticias que vaya sacando el juego Abajo como siempre dejo pues los links de los grupos de donde filtro esta información Incluso ahí en las imágenes verán que pues tienen ahí su firmita, su logo Así que pues el que te guste le vas y listo, ya, ok, a ver ¡Y YA! ¡Día lunes! Estamos con la maratón aún todavía Estamos también con los cruces de Mr. Beast Ya saben aquí los crucecitos, el evento le das click Y también por aquí ha salido la de Sandman y Lorinerator Ok, pues bien, la recomiendo Sandman, pues es para todos Sí, porque pues hay una mazmorra saga por ahí y te consigues un montón de legendarios Mmm, bueno Es difícil conseguir esos monstruos de mini laberintos Tienes que invertir gemas en la ruleta Ya saben que cuando pues avances en su camino te salen ruletitas, ¿no? Y tienes que gastar gemitas y conseguir fichas Además que tienes que estar súper, súper activo para que pues puedas llegar a las 100 células ¡Ellos no saben lo difícil que es! Pasamos directamente al día miércoles porque el martes es igual El día miércoles lo que cambia, lo único que cambia es el mini laberinto Sí, tenemos aquí la de Mr. Knothpon y la de Darmid Darmid para propietarios y Knothpon para todos, ¿ok? También tiene su saga Knothpon A ver, tenemos el día jueves, ojo ya el jueves Aquí un cruce, un cruce nuevo, así que alista tu torre, déjalo vacío El día miércoles, un día antes Para que pues empieces gordo el día jueves Créame Porque tenemos por aquí la búsqueda de Strollen, ¿ok? Las combinaciones son un poquito difíciles, o sea, son legendarios un poco complicados Deberías poner legendarios que conseguimos en las mazmorras estos de gemas Así girando ruletitas Ahí esos legendarios que dan, pues, ¿no? Siempre es lo mismo Pero a ver, si es que tienes éxito, te van a dar una llave para que el día lunes puedas abrir una mazmorra Y conseguir 200 células extra de este monstruo Strollen La probabilidad aquí es alta de conseguir Strollen También por ahí hay otros 3 monstruos creo que van a dar Pasamos con las habilidades de Strollen El Trollen Tiene endurecido al rango 0 Duro al rango 1 Y inmune al control como efecto positivo al rango 3 Parece un cohete, no sé, pero lo han cambiado No me gusta, pero, ¿qué podemos hacer, Michis? Queda adaptarse Y, a ver, por aquí te hago un resumen más o menos de cómo este monstruo Se aplica daño doble, elimina las torturas Hace gran daño de trueno Se aplica bloqueo del 50% de daño Está... ¡Caca! Está... Está fulero, pues, para comparación con los monstruos condenados estos últimos Está en algo, pues, ¿no? Pero, bueno, va a servir para algo Y pasamos al día viernes que va a salir un laberinto llamado El laberinto de Bucelín, ¿ok? Te voy a traer una guía, mi querido Michis No gastes hasta que te traiga la guía Ahorra tus fichas de laberinto Ya es momento de traerte otra guía Porque, pues, han cambiado el formato Y, a ver, pasamos por aquí con las habilidades Te hago un resumen, Michis Este monstruo... Dice que es un tanque Dice por aquí el resumen Este monstruo cura un... Un montón Si es que tiene town Diría que es la mejora de síndrome Porque, oye, chequenlo Y van a ver Pasamos al día sábado Sábado y domingo son iguales Lo único que se añade es una progresiva de la cámara ¿Ok? Pues, para que consigas llaves Y abras espacio por ahí Y dice que no tienes ya espacios en tus hábitats Pues, ahí está Y la próxima semana Cuentos De... Nia La monstrua Baby Mami Pues, waifu ya Se vuelve una waifu ahora de la... De esta era Muy pechugona Muy bonita Pelo rosadito Nos encanta lo rosado Evento Día de la Mujer, Michi Ok, aquí en la descripción Nos dice que vamos a obtener células de esta monstrua Y nos ponen todavía por ahí de fondo Las células de esta monstrua Pero, si nos vamos aquí en eventos aquí del juego Aquí está También nos pone de fondo pues Célulitas de esta monstrua Pero... No Aquí dice de Silex Yo me parecía raro tanta belleza ya Y pues sí Te vas en el libro Y pues te van a dar células pero de Silex Ok, oye No, en serio Pechugona Joder Esas tetas no dejan de mirarme De verdad que sí, ¿no? Son tan suavecitos Dice por aquí también que Los monstruos que están dentro de ese libro Ok Lo vas a poder conseguir en eventos de cruce Miren aquí Léanlo Y en eventos de Monsterwood Pues sí Hay un evento en Monsterwood Que están dando cofrecitos De estos del Día de la Mujer Y pues oye Pues a ver si es que me carga Pues bueno Ya no me cargó Pero te dan monstruos Te dan otros monstruos No te dan al Vira aquí No No te dan en el cofre de Vira Te dan a Madame Fusion A V Fusion A monstruos ojos Dos monstruos metropolitanos Un tanque Que por ahí es la gordita Esa Light creo que se llama No me acuerdo Que oye No está mal No está mal No me tocó ni un cofre Pero no sé cuánto es la probabilidad Pero oye Está muy chupete Muy chupete Rechupete Pues este evento De la Mujer Sí 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 Además Otra forma de conseguir Cofres Más cofres Y es en la mazmorra Día de la Mujer Dice que elige tus monstruos Del libro de la Mujer Y juega a la mazmorra Y consigue más cofres Con más monstruos ¡Oh mi Dios! Ok pues Todavía no está activo Me imagino saldrá Pues el viernes Por ahí O el jueves Están saliendo Porque pues Esas fechas A ver ¿Qué día estamos? Ah no Mañana Mañana es el Día de la Mujer Creo ¡Oh diablos! Mañana ¡Oh ojo! Entonces mañana empieza No sabemos Pero oye pues Está bien Son muchas monstruas Muy buenas Y pasamos por aquí Con las habilidades De Ajman Ajmania Y la verdad Me encanta esta mami Es mía No sé Le vamos a agarrar Un cariño enorme Porque además De ser una monstrua Rotita Sí Michi Es rotita en habilidades No sé si es que estará Rota rota totalmente Pero de que se va a ver En el meta Se va a ver bastante Porque te hago un resumen Michi Da potenciados A todos tus aliados Y se otorga ella misma Un turno extra ¿Qué dijiste? Quita positivos Al enemigo Y se otorga Un turno extra ¿Qué laño es mi hijo? Elimina los efectos Estados negativos De un aliado Y le otorga A ese aliado Un turno extra ¿Qué demonios? O sea ¿Qué es esto? La versión Vfusion mejorada Créeme Que una monstra Soporte Que De turno extra Al aliado Se va a ser Al suelo Batería Se puede hacer Maravillas Créeme que se puede hacer Maravillas Y eso no es bonito Además que quita positivos Como digo Muy potente Michi Ahórrate tus gemas Para esta monstra Tu 150 mínimo Y para por si acaso Por si también sale en progresiva En mini progresiva La Elvira Ahórrate también Tus otros 150 gemas Estoy listo Gemas Hay en la mazmorra ahorita Chécalo Pásatelo También Si es que has conseguido Arch Druid En su mazmorra Esta saga Vas a conseguir Ahí más gemas Así que No gastes en vano No aceleres Cruce de Strollen Pásatelo Porque no vale la pierna En serio Este monstruo Está pues Para colección Y ahorra mejor Para esta mami Si es que no tienes Palvira Ya para esta mami Porque la va a romper Yo creo que Se puede hacer buenos combos Por ahí Lo que sea Nada a ver Tiene dos elementos Y ojito Que está saliendo En cuentos Así que tal vez Tenga un montón De rasgos además Otra cosa Que comentar Es por aquí Pues este reto De MrBeast Que pues Cogiendo Recogiendo Esta de las basuritas No Pues estaban preguntando Por ahí Y oye Yo voy apenas Dos puntos Por hacer objetivos diarios Y pero La forma más rápida Es que pues Te salgan por aquí Escombros Y ahí te van dando Y es por eso Que vamos aquí Miren Por eso es que hay Muchos jugadores Nuevos Llamados Players Miren a ver Vamos aquí En reto temporal De MrBeast Miren vamos al ranking Mira como les digo Voy dos Miren Player 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 ¿Qué es esto? Parecía hacker Pero no No es hack Creo que es Jugadores nuevos O bots Que están intentando Llegar al millón Porque aquí está El desafío este Que tienen que llegar A cinco millones Y dan no sé Qué cosas Ah creo que pues Si es que llegamos A los cinco millones Sortean diez mil dólares Algo por ahí Aún quedan muchos días Michi Así que pues oye Si es que tienes Escombros por ahí En tus islas Pues ponte a sacarlos Porque ahí te van a dar Más puntitos Además te van a dar Cédulas de MrBeast Para jugadores altos No No lo veo En serio ¿Dónde estarán mis escombros? No mames A ver Eventos de la temporada 1 Ya sabemos Los monstruos La gran mayoría Por aquí en cruce Que estos cruces Van a ser de monstruos De pase gratis Tal vez salga Harnut Gorilla Ok Un monstruo tanque Ya lo vamos a ver Ahorita Y por ahí en casa Recompensas Estás Silmog Y Bragg Skrikker Algo así se llama Bueno eso no sabemos Sabía Harnut Vamos por aquí Con Harnut Gorilla Michi Este si Bueno con este Me he confundido Con Buzelin Michi Este es un tanque Dice que pues Tiene provocación Y mega provocación Dice No sé si es que lo tendrá Pues entre sus rasgos Y por aquí Lealos sus habilidades Es un tanque totalmente Pues no Lo malo Que no se aplica Escudos Ni se cura Pero pues Me sirve Otra cosa más Que he visto En los comentarios Y es que pues Le sale otra oferta Pues no le sale A la Queen Sara En pase de leyendas Y esto es para Los nuevos jugadores Y no vaya de la pierna Michi Creo que te dan Marley Creo no No vaya de la pierna Esos monstruos Mejor Espérate que pues Tengas disponible De los monstruos Estos esto Silvestres Ok Nuevos monstruos Magmor Y Sashel Guar Sashel Y Magmor No sé Suena a Badamagma O será el hermano De Badamagma No sé Pues bueno Magmor Pero Hay otro por aquí Que es Badamelter No sé si será Badamagma Pero si es que es Badamagma Pues creo que es el gratuito El pase gratuito Vimos ahí por ahí Que pues tal vez salga Pues Badamagma Y se ha hecho realidad Tal vez Creo Y la última La última imagen La última información Nuevo monstruo Posiblemente De carrera Murk Pues Ya está Ya está Ya lo hemos visto Esto ya que más Ok No hay más No hay más No se filtró Nada más En conclusión Michito Quiero que ahorres Tus gemas Vuelve Repito No gastes En estos cruces Ya no No voy Mejor ahorra Para la progresiva Tal vez Del Vira Que créeme Que vale la pierna Vamos a traer Una review El 150 Pero ahora Lo vamos a usar Como soporte La anterior Fue como atacante Y la Nyan La Haman Nyan También Ahorra tus gemas Porque pues Vale mucho La pierna Vas O no vas Y nada más Michi Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Y besitos Enormes En las colitas Chao papis Besitos El siempre sucio Te mandaré Con todo